a generar cálculos, es decir, aunque les demos una dieta adecuada para no producir cálculos, los producen tal vez más lento, pero los siguen produciendo. Y hay otras personas que comen todo lo que no se debe comer para producir cálculos y no los producen. Entonces, por un lado está esa predisposición, pero por otro lado, el tipo de alimentación y de hábitos de vida cotidiana también son muy importantes. Y obviamente lo mejor sería prever eso, tener una receta de más o menos qué comer, qué no comer, qué tipo de líquidos tomar y hacer ejercicio y llevar una vida en ese sentido un poquito más sana o adecuada, ayuda definitivamente. Y si lo recomiendan los médicos, ya de un paciente que sale de una litotripsia, les dan una dieta especial y les dan algunas indicaciones. Y también se puede tratar con fármacos, algunos cálculos se pueden disolver con alguna medicina, con algún medicamento. Y bueno, si eso funciona, pues también puede, bueno, tiene sus ventajas y desventajas, pero se puede. Muy bien, pues si no hay más dudas, muchísimas gracias por la invitación. Y me da muchísimo gusto que estén haciendo estas pláticas cada miércoles. Ojalá siga esa iniciativa por parte de los dos motores que impulsan estas sesiones. Muchas gracias. Aplausos